El cariño que te tengo, lo que no puedo negar El color de mi curio, mi guitarra se sona Miran, miran lo que traigo, buena misa, cruzón, chan Este día mi guitarra, el cebole a deleitar Wow, come on baby, I'm on fire El cariño de mi tierra, no te lo puedo negar El sonido de mi guitarra, esta vibra hace cantar Mira, mira el juanito, si buena te va a deleitar Y aquí el moro con la percú, el sonido de brillar One, two, three baby One, two, three baby Viene la cuele papi, ya no sé a lo que te va Y dice, one, two, three Ay, viene un tren Pero que viene un tren Mira que viene un tren Pero que viene un tren Y yo me voy, me voy, me voy Para La Habana, para Nueva York Me voy, me voy, me voy Mira, marita, tocando el sol Me voy, me voy, me voy Para La Habana, para Nueva York Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Adiós